Hola, hola chicos, buenos días. La misa está muy contenta de estar otra vez con ustedes mediante las clases virtuales. El día de hoy les traigo un cuento, pero para eso quiero que lo escuchen con mucha atención. Y dice así, había una vez un escorpión que salió a pasear por su campo y de repente se consiguió otro amigo chico. ¿Quién será? Se consiguió su amigo el erizo y decidieron seguir caminando por todo el bosque. Pero estos amiguitos iban caminando y de repente se consiguieron en el suelo un espejo. ¿Y qué hicieron con el espejo? Se lo llevaron a pasear. Pero de repente se vieron en el espejo y se asustaron y se convirtieron en un elefante. Y de repente quedaron asombrados y asustados y de asustos se volvieron a ver el espejo y volvieron a ser el erizo y el escorpión. Siguieron paseando por todo el bosque y se consiguieron una escoba. Luego siguieron caminando y paseando por todo el bosque y llegó la noche. Y al observar la noche se dieron cuenta que había muchas estrellas. Muchas estrellas que iluminaban toda la noche. Pero había una en especial que les llamaba la atención porque iluminaba mucho el cielo. Entonces decidió el escorpión montarse en su escoba y volar y volar y volar y de tanto volar y volar y volar. Llegaron al cielo y observaron todas las estrellas. Pero de repente vieron que había una en especial que era la más grande, la más bonita, la que iluminaba toda la noche. Y era mágica. Y en ella se acercaron y en ella había algo que era la vocal E. Y esa estrella era mágica, bonita, porque iluminaba toda la noche al campo. Y así los animalitos podían ver un poquito lo del bosque. Y colorín colorado este cuento. Se ha acabado, chico. ¿Qué vocal se encontró mi amigo el escorpión y con la escoba? ¿Qué vocal estaba la estrella, chico? Yo sé que ustedes en casita ya saben qué vocal E es. Es la vocal E. Hoy vamos a trabajar la vocal E y con nuestra vocal E nos acompañan unos dibujitos. ¿Qué tenemos que comienzan con la vocal E? Tenemos erizo, tenemos enano, tenemos estrella. Ay, este elefante sí fue el travieso que se le cayó, chico. Oh, pero aquí volvió, volvió el elefante. Tenemos escalera. Tenemos espejo. Y tenemos escalera. Todas estas cosas comienzan con la vocal E. ¿Y cómo es nuestra vocal E? La E grande, porque es la E que se come toda la comidita nutritiva. Que es la E mayúscula. Y la E chiquita, que es un poco desobediente porque le gusta comer pura comidita chatarra. Por eso es que no crece. Nuestra E minúscula. Entonces tengo la E mayúscula y la E minúscula. Ahora, chicos, vamos a ver cómo se trazan estas vocales. Así que les pido a mi amiguita a la cámara que se acerque un poco más. Tengo mi E mayúscula y mi E minúscula. Vamos a comenzar con la E mayúscula. Vamos a trabajar con un plumón rojo. ¿Cómo comienzo a trazar mi vocal E? Comienzo acá, donde tengo el número uno. Comenzamos de arriba hacia abajo, por toda la línea. Esta es la primera línea que voy a trazar. Luego, me ubico donde está el número dos. Y voy a trazar por todas las rayitas, chicos. Ahora, voy a trazar donde tengo el número tres, que es la línea del medio. Y por último, donde tengo el número cuatro. Y allí tracé mi vocal E. Ahora, vamos a trazar la vocal E minúscula. Esta la vamos a trazar con plumón azul. Y voy a comenzar de donde está mi puntico rojo. Voy a trazar la rayita, así como lo estoy haciendo con mi dedito. Subo la montañita y luego bajo hasta donde está la flechita azul. Me ubico acá en mi puntico rojo. Trazo, trazo, trazo. Subo por toda la montañita. Ahora voy a bajar, chicos. Mucho cuidado de llegar donde está la flechita azul. Y allí tracé mi vocal E. Tengo mi vocal E mayúscula que la trazo con, puede ser plumón rojo o color rojo. Y la E minúscula que la trazo con plumón o color azul, chicos. Para identificar mayúscula y minúscula, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas tenemos que comienzan con la vocal E? Tengo erizo, tengo enano, tengo estrella, elefante, espejo, escalera, chicos. También tengo por acá mi amiguita la... Mi amiguita la escoba. Mi amiguita escoba también comienza con la vocal E, chicos. Entonces, ¿qué vocal aprendimos hoy? La vocal E. ¿Cuáles trazamos? La mayúscula y la minúscula, chicos. Espero que les haya gustado. Practiquen en la casita a ver qué cosas tienen en su hogar. Que comiencen con la vocal E. ¡Chao, chao! Nos vemos mañana.